muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver la guía de zombie town que realmente es bastante fácil y asequible lo único que vamos a tener que hacer es básicamente tirar una granada pasarnos un nivel sin morir y todo lo demás es cuestión de pasarnos cinco misiones de cada tipo y un total de 50 misiones un juego de mucho repetir yo diría que aproximadamente entre 5 y 10 horas de platino pero siendo muy fácil vamos a tener también que subir el personaje al 100% y desbloquear aquí también y desbloquear todos estos personajes por 3.000 5.000 monedas 7.000 monedas y 11.000 monedas vale lo único que tenemos que hacer es repetir y repetir misiones cuestión de misiones de tiempo y diferentes misiones así que lo único que tenemos que hacer es jugar 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 vale en el momento que tiremos una granada por ejemplo tiramos una granada aquí pues el momento que la granada se ejecute ya no saltan un trofeo a mí no me va a saltar porque yo ya lo tengo tenemos que recolectar todo el dinero vale es bastante fácil y asequible no tenéis que preocuparnos casi hay que pasarse un nivel también sin que nos hagan daño y eso bastante fácil también y no tenéis que preocuparos en principio por nada lo que sí dependerá de muchas de vuestras habilidades ya que algunas misiones son un poquito desafiantes pero no hay mayor dificultad como es la moneda porque vamos a necesitar todas las monedas tenemos que coger todas las monedas y hasta tenemos que pasarnos muchos niveles porque vamos a necesitar mucho dinero entonces lo único que tenemos que hacer es pasar los niveles repetir y nos van a ir subiendo de niveles vale nos van a ir subiendo misión 3 y nos van a ir marcando la dificultad vale así que esto sería el platino zombie town 5 a 10 horas aproximadamente ya que es un juego de mucho repetir y lo que vamos a tener que hacer es subir de nivel los diferentes o el personaje ahí tenemos por ejemplo el máximo nivel del personaje y tenemos que subir todas estas habilidades vale y desbloquear las armas para conseguir el platino así que lo único que tenemos que hacer es repetir y repetir y repetir y conseguir mucho oro así que tomaros un poquito de paciencia ya que 5 a 10 horas no nos la quita a nadie repitiendo 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 y el juego la verdad que se mueve bastante regulero pero si queréis un platino pues aquí aquí está uno relativamente fácil así que nada os dejo con el vídeo muchísimas gracias a todos espero que os haya gustado si os ha gustado dale a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y